La fuerza mayor que está en el amor es interior Yo te protegeré de tus miedos, soy tu príncipe azul Ángel del cielo, no hay más que temer Hoy como ayer siempre me vas a atender Solo importa tu amor, dámelo Aquí estoy La fuerza mayor que está en el amor es interior La meta es darlo, deberás mostrarlo sin razón Con el corazón Yo prometo que te cuidaré Y para amarte solo viviré Cuando triste estés, ahí estaré Con este inmenso amor que yo siento por ti Y nunca llorarás Tú serás lo único La fuerza mayor está en el amor es interior La meta es darlo, deberás mostrarlo sin razón Con el corazón Amar es comprensión Estar completo el corazón Es besarnos, perdonarnos Es un tesoro, un gran regalo Solo importa tu amor, dámelo Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy La fuerza mayor está en el amor es interior Y hoy La meta es darlo, deberás mostrarlo con el corazón La fuerza mayor es imperiós, la meta es dalo, te verás mostrando sin razón. La fuerza mayor es la fuerza mayor, te verás mostrando sin razón. La fuerza mayor es la fuerza mayor, te verás mostrando sin razón. La fuerza mayor es la fuerza mayor, te verás mostrando sin razón. La fuerza mayor es la fuerza mayor, te verás mostrando sin razón. La fuerza mayor es la fuerza mayor, te verás mostrando sin razón. La fuerza mayor es la fuerza mayor, te verás mostrando sin razón. La fuerza mayor es la fuerza mayor, te verás mostrando sin razón. La fuerza mayor es la fuerza mayor. La fuerza mayor es la fuerza mayor, te verás más. La fuerza mayor es la fuerza mayor. 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 You, strangers in the night Two lonely people, we were strangers in the night Up to the moment when we set our first to love Little did we know, love was just a glance away A warm, embracing dance away And ever since that night, we've been together Love was at first sight In love forever, it turned out so right For strangers in the night Love was just a glance away A warm, embracing dance away And ever since that night, we've been together Love was at first sight In love forever, it turned out so right For strangers in the night For strangers in the night For strangers in the night And ever since that night, we've been together Comienza con las ales con el último rayo del sol Comienza con las ales con el último rayo del sol Comienza con las ales con el último rayo del sol Comienza con las ales con el último rayo del sol ¡Feliz día de los labios! ¡Feliz día de los labios! ¡Feliz día del amor y la amistad! ¡Feliz día de San Valentín 2019! ¡Oliver Augusto, Luis Ángel y Gloria Yulip Dulce Marina, enamorados todos ¡Eeeeh! ¡Quince años de gran amor! ¡Eeeeh! ¡Quince años, palpejando quince años de gran amor! ¡Ay, Dios! ¡Cuánto caliente el sol aquí en la playa! Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí ¡Eeeeh! Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Espero no haber escuchado ¡Cuánto caliente el sol Cuando caliente el sol Cuando caliente el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu empatidad, tu recuento, mi locura, mi delirio, me estremezco cuando caliente el sol, cuando caliente el sol. Oh, love me with all your heart, that's all I want, love, love me with all your heart, oh, I'm not at all. Just promise me this, that you give me all your kisses, every summer, every winter, every fall, cuando caliente el sol. Oh, 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 cuando caliente el sol. Oh, 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 oh. Si me ves hallarás en mis ojos el amor, eres tú la mitad que a mi vida completó. Lo que soy te daré sin miedo algún error, creo en ti y dejaré en tus manos mi ilusión. Yo quiero estar dentro de tu corazón, poder lograr que me ames como yo. I only want to be the man, to give you everything I can, every day and every night, love you for all my life. I don't want to change the world, as long as you're my girl, it's more than enough. Just be the man, to give you everything I can, every day and every day and every day and every day and every day. brazos, tu ansiedad, desde hoy voy a ser todo para ti, hasta ayer te soñé y ahora estás aquí, quiero oír tus secretos, lo que sueñes descubrir, quiero amarte, para ti, hasta ayer te soñé y ahora voy a ser todo para ti, hasta ayer te soñé y ahora voy a ser todo para ti, hasta ayer te lo recuerda, ¡Gracias! 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 ¡Feliz día de San Valentín! 2019 ¡Estamos festejando 15 años de gran amor! ¡Somos quinceañeros! ¡Eh! ¡San Valentín! ¡Eh! ¡Bravo! ¡Eh! Muy bien Oliver, muy bien ¡Eh! ¡Bravo! ¿Qué fue eso? ¡Te ayudo! ¡Me hice una bomba mamá! ¡Bravo! ¡Qué broma! Esto es amor Esto es amor Es todo lo que yo soñé Yo te miré Y ahora sé Y ahora sé Y ahora sé Que el cielo se abre ante mí Mi corazón Puede volar Puede volar Estrellas Aquí estamos festejando Aquí estamos festejando en familia El día de San Valentín Porque en esta familia hay mucho amor Y mucha amistad Yo siempre he dicho que mi mejor amiga Es Gloria mi esposa La familia Hay mucho amor Pero hay una gran amistad entre todos Estamos muy felices Estamos muy felices Muy contentos ¡Feliz! Vamos a este 14 de febrero Es el más especial de todos los 14 de febrero que hemos pasado Que ahorita estamos festejando nuestro 15 aniversario de gran amor Y este es el 15, 14 de febrero, día de San Valentín Pero este es el mejor de todos Porque por primera vez tenemos a Dulce Marina Gloria Judith Y es su primer día de San Valentín Les deseamos un feliz día a todos Mucho amor Mucha amistad Y mucha felicidad Mi amor Voy a darte unos regalos que te tengo Porque me has dado tres hijos Maravillosos, hermosos Y voy a dártelos Esperen aquí un momentito Tu vas a tener un regalo Tu vas a tener otro Y son regalos para mamá Ahí, espérame Este Te traje Un unicornio mágico Mira Es un regalo para mamá Te gusta para que Dulce lo monte Que hermoso Te gusta mi amor Primer regalo Este se llama Mi amor Mi amor Mi amor Pero tengo otro regalo El amor La amistad Ra, 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 ra Mi corazón Fuede del amor Estrellas yo puedo tocar Este es el milagro que Que tanto yo soñé Este es el milagro que Que tanto yo soñé Estrellas yo puedo tocar Esto es amor Esto es amor Es todo lo que yo soñé Yo te miré Y ahora sé Que el cielo se abre Mi corazón puede volar Estrellas yo puedo tocar Este es el milagro que Que tanto yo soñé Esto es amor A festejar los 15 años de gran amor Esto es amor Esto es amor Es todo lo que yo soñé Yo te miré Estamos festejando el 14 de febrero Y te tengo otros pequeños regalos Que te van a encantar Y te van a gustar mucho Vamos al mar Y allá te los doy Los llamamos los unicornios 15 años de gran amor 15 años de gran amor Estamos festejando Gloria y yo 15 años Somos quinceañeros Te tengo Otros pequeños regalos Pero te los voy a dar Allá en el mar Donde la vida es más hermosa En el mar La vida es más sabrosa En el mar Todo es felicidad Mi corazón Puede volar Estrellas yo puedo tocar Este es el milagro que Que tanto yo soñé Esto es amor En la casa En la casa le regalé a Gloria Los unicornios Aquí está La hembra y el macho Tu amor Tu amor Y mi amor Se van a llamar Pero No le había dado Estos tres regalitos Que le tengo aquí Que este chiquito rosa Representa a Dulce Marina Gloria Judith Aquí Aquí está Oliver Augusto Él es Oliver Augusto Y aquí está Luis Ángel El primogénito Aquí están los tres unicornios Llegó la hora de los regalos Yo primero Vamos a darle a mamá sus regalos Primero Oliver le va a dar a mamá un hermoso regalo Te cuido la bebé Vamos a ver que es Que es que lo abra 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 Otra vez Que lo abra 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 Otro perfume Que lo abra 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 ¡Bravo! Le conseguí unas zapatillas de ballet Para que siga bailando ballet Para que siga actuando y bailando ballet Hermosos zapatillos Espero que te gusten Un regalo para papá A ver Que lo abra Que lo abra Que lo abra Que lo abra ¡Wow! Un reloj Para no llegar tarde a mi cita ¡Eh! ¡Bravo mi amor! Gracias Otro regalo Otro regalo ¡Eh! ¡Bravo! 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 Para la persona Que amo ¡Uy! ¡Gracias Ingriego! Te AMO! ¡Feliz dia de san Valentin! ¡Con todo mi amor! El día del amor Porque tú eres lo mas importante para mí ¡Ay! ¡ah! Ahora voy a abrirlo, voy a abrirlo, esta es la tarjeta de amor, mira que tierna, que bonita, ahí va, wow, esto lo voy a usar, wow, me gustó, mira que buen gusto, muchas gracias, la voy a usar el día que se ponga su vestido, yo me la pongo para pasear, hey, bravo, bravo. Otro regalo para mamá, hey, casi todos los regalos son para mamá, día del amor y la amistad 2019, ay, bravo, un anillo para mamá, hey, espero que te guste, ahora aquí, le tengo otro regalo, Tantos regalos, muchos regalos te compré, le voy a dar un regalo por cada año de amor, son 15 años de amor y de amistad, Unos aretitos, hey, luego le voy a dar un, otro, un jueguito con su collarcito y su tarjeta, y luego le vamos a dar una hermosa rosa, espero que te guste, esta se abre, Otro anillo, For a la porra, Oliver, corre de aquí, porra, chiquitivo a la bimbomba, Chiquitivo a la bimbomba, al avío, al avao, al avión, al avión, al avión, al amistad, ¡Rá, rá, rá! La hora de los novios Comienza por las tardes Va a llegar Luis Ángel Ahí viene el mensajero del amor Entrega especial Esta tarjeta se la mandé a mi amor De su amor Dice, pensé que ya no podía quererte más De lo que ya te quiero Dentro dice Error, te quiero cada día más ¡Bravo! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Glug, glug, 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 glug! ¡Salud! ¡Delicioso! ¡Feliz día del amor y la amistad! ¡Eeeh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Feliz día de San Valentín! 14 de febrero del 2019 El mejor regalo que podemos tener Es este tesoro Su primer día de San Valentín Al escuchar su canción Renacerá su ilusión Y su amor Llegará Hasta Dios ¡Oh, oh, oh! 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 La hora De los novios La hora De los novios Do you remember When we met That's the day I knew you were my friend I want to tell you How much I love you Come with me My love To the sea The sea of love I want to tell you Just how much Just how much I love you Just how much Just how much Come with me To the sea To the sea To the sea All alone Oh, 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 oh I want to tell you Oh, oh, oh When we met Oh, that's the day I knew you were my friend I want to tell you Oh, how much I love you I want to tell you To the sea To the sea To the sea ¡Gracias! 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 Tu amor es lo más hermoso que tengo yo Si está tu amor a mi lado yo soy feliz Por ti siento que está el cielo en mi corazón Yo te voy a querer toda la vida Dime que tú también, amiga mía Vas a quererme así Siempre así Por siempre así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!